Omar Fallat tiene muchas cualidades como esposo. Mi papá, aunque esté cansado, siempre llega y nos ayuda con la tarea. Es un papá entregado a sus hijos, cariñoso. Él como papá es increíble. Para mí es un gran esposo. Hoy conociste más de mí. Ahora voy a recorrer nuestro estado para conocer tus necesidades y las de todas las familias. Por ti y por tu familia, juntos sí podemos. Omar Fallat, gobernador, candidato de coalición PRI. ¡Gracias!